Lamentablemente en este momento me gustaría decirte que vamos a hacer un montón de cosas pero la situación no hace falta explicar mucho, no nos permite. Me encantaría organizar de todo tipo de eventos nuevos. Y sobre todo, no solamente también para la gente, sino también para los trabajadores de la cultura que necesitan, necesitan trabajar. Ahí imagino yo debe haber un reclamo aceptable de todos ellos, permanentemente, de la necesidad de expresarse y muchos de vivir de eso también. Por supuesto, y es lógico, es lógico, es su trabajo, así como el tuyo es el periodístico, el de ellos hay muchos músicos, hay muchos artistas locales, que hay mucho en Yardino, hay mucho. Entonces, me encantaría poder darles la solución, la verdad. Pero bueno, de momento, no sé si estamos justo en un pico de esta enfermedad ahora crítico. Yo creo que después va a empezar a bajar y vamos a poder empezar a organizar cosas. Con una proyección que realmente apunta hoy, siendo muy optimista recién al verano. Exactamente, lamentablemente, hasta el verano yo creo que no va a haber posibilidad de hacer aglomeraciones en ningún tipo de evento cultural, porque los eventos culturales siempre congregan gente, entonces es lo que se está tratando de evitar del orgánimo por la situación sanitaria. Entonces, bueno, ojalá podamos pronto empezar a trabajar todos juntos con esto. Yo ahora, por ejemplo, empiezo esta semana que viene con una especie de mini documentales dedicados a cada uno de ellos, de los que trabajan aquí, porque realmente hay gente importante acá, que trabaja en la cultura, y no los conoce la gente a veces. Entonces, empiezo con un luthier y músico que hay aquí en Yardino, y después vamos a seguir con todos, con todo lo que se pueda. ¿Te dará un registro de esto, entonces? Claro, sí. Entonces, en los canales de la municipalidad se van a publicar para que la gente vea a quienes tenemos. Aquí se hacen cosas importantes que la gente no sabe. Dani, en medio de todo esto, ¿se empieza a bosquejar un borrador también de lo que podría llegar a ser de existir una celebración patronal? Sí. Y sí, estamos viendo, estamos viendo. Generar un evento de ese tipo no es en dos días antes, hay que hacerlo con mucha anticipación, ya estamos a dos meses, a menos de dos meses, y no podemos improvisar mucho. Entonces, tenemos que ir preparando algo con seguridad, que sería medios, como te digo, con canales virtuales, sí. Y ojalá podamos hacer algo lindo. Dani, muchas gracias y feliz Día de la Cultura. Feliz Día de la Cultura, que hoy se conmemora, creo que fue por un decreto en 1982, por la muerte de Ricardo Rojas. Así que bueno, feliz Día de la Cultura a todos.